La parada juvenil del libro es un proyecto que está inmerso en el plan de lectura y que tiene como propósito buscar la manera de acercarse a los jóvenes mediante los lenguajes que ellos usan, mediante las actividades que ellos más apetecen es decir, por eso tenemos tantas charlas alrededor del tema, por ejemplo del Twitter, del blog, del Facebook, porque los jóvenes están leyendo mucho a través de las redes sociales y a través de las redes sociales están comunicando, a través de las redes sociales están protestando a través de las redes sociales están conociéndose, haciendo muchísimas otras actividades y además tenemos otras como lo del cómic, como lo de la marcha zombie, en fin que son bastante atractivos para los jóvenes y que por añadidura, digamos poco a poco los pueden ir conduciendo al libro en un evento como este una estrategia, digamos, del general del plan buscando que los jóvenes se enamoren de los libros, se enamoren de la lectura y entiendan que también a través de las nuevas tecnologías pueden, digamos, acercarse a la cultura escena Mi nombre es Guillermo Cardona y yo soy el director del proyecto coordino los eventos del libro de la Secretaría de Cultura es decir, Feria Popular Días del Libro, Parada y Fiesta del Libro y la Cultura Oh juventud, divino tesoro, que bella es la juventud que se oye cada día, del futuro no hay certeza eso dice Chespier, y bueno, algunas personas dicen, no hombre, tampoco es tan divino tesoro porque los jóvenes son un problema, esta semana me llegó un correo ay, vea, siquiera no es hijo mío, con todos esos piercing, todos esos taches no, a la gente hay que dejarle evolucionar los chicos se están conectando desde muchas maneras nosotros fuimos unas bestias que nos dejamos de alienar muy fácil y quizás nos regredimos muchas normas pero nos creíamos el año de 30 a veces que nos juntas y nos queríamos cambiar el mundo ahora estos chicos quieren también cambiar sellos y transformar el mundo están irrumpiendo por sus maneras y sus lenguajes y creo que lo que se debe predicar es el respeto no tanto la tolerancia, el respeto por cada una de las creencias ajenas sin imponerle nada al otro usted tiene que pensar como yo, señor no, no no creo en diferencias sustanciales entre lo que eran los jóvenes hace 40 años, 30 años y lo que son ahora, creo que siempre se conserva un asunto de transgresión y de mirar lo más adulto con recelo y de buscar caminos nuevos entre los jóvenes Pascual Gaviria, tengo 40 años trabajo de locutor expertino en el programa La Luciérnaga de Caracol y escribiendo también una columna del espectador los miércoles y lo que se ocurre por ahí y eso de esa de que yo soy amigo de mi hijo y lo trato como un igual eso es chachara siempre va a haber un rol de padres, un rol de hijos y ahí va a haber diferencias y ahí va a haber algunos encuentros pero esos roles yo creo que no cambian mucho creo eso sí que sí hay una liberización un poco porque la educación a punta de fuente y de restricciones ya en este momento no funciona yo creo que en este momento los hijos más fácil se van de lo que se iban antes y antes muchos también iban también pero creo que en este momento ese camino si en tu casa no encontrabas es más fácil arrancar para mí la juventud pues es como de los momentos más importantes porque es cuando empezás como a establecer o a configurar tu personalidad, cierto también fue en parte por eso pues lo hacemos enmarcado en la semana de la juventud de este evento siento yo pues que es como el momento en la vida en el que vos empezás a diseñar tus gustos, cierto todo a estructurarte como individuo más que como otra cosa, cierto entonces en esa medida pues como que todas las apuestas que se hagan en pro de tu desarrollo personal, emocional, social son por supuesto muy bienvenidas bueno mi nombre es Jessica Prado yo trabajo básicamente con los eventos del libro en este momento estoy apoyando a la parada juvenil con un programa que se llama libros libres bueno los libros libres es un programa que hacemos con unas donaciones que nos hacen las editoriales y tomamos esos libros y se los entregamos a los jóvenes que participan en algunas actividades, cierto la idea es que ellos tomen los libros, los lean y después de leerlos lo dejen en el banco de un parque, en la silla de un bus o en la mesa de un café ese asunto pues de que los jóvenes no leen es una mentira que los jóvenes si leen, lo que pasa es que todos leen de maneras distintas por supuesto hay que empezar a trabajar más en el asunto de la reflexión de lo que se está leyendo, de que tan productivo es eso que estamos leyendo pero en general yo creo que podemos decir que la ciudad si tiene un buen público joven lector si yo diría que los jóvenes deben entender que el libro es un aliado que el libro no es ese momento aburridor del estudio sino que es la posibilidad de comunicarse con otras generaciones con otras culturas, con otras épocas nosotros partimos de algo fundamental es que todos podemos contar algo la literatura es una ciudad, es un mundo abierto que transforma las vidas hay que darle de comer al cerebro, a la vida, a la juventud entonces con la literatura estamos cambiando imaginarios, paradigmas estamos cambiando muchas cosas en fin, es una manera de viajar, de experimentar, de conocer, de disfrutar y de tener siempre un amigo dispuesto ahí así siempre esté silencioso en su anaquel basta con sacarlo de abrirlo y habla con uno sin problema Mi nombre es Wilmar Botina, tengo 28 años soy docente de literatura o exploro la literatura más bien porque ustedes saben que uno va contando historias a medida que vive entonces trabajo en un proyecto de fundación Mi Sangre que se llama Pásalo Bien lo identificamos así, Pásalo Bien nosotros utilizamos el arte como pretexto para que vivan los chicos o sea nosotros colocamos material en medio y no es para que ellos lleguen y se aglomeren y coja cada uno lo suyo sino para que esté ahí, haga lo suyo y lo deje otra vez en el medio para compartir el arte es la posibilidad de compartir y convivir con los otros No podemos llegar al chico con una teoría extensa sobre qué son competencias ciudadanas sobre qué es lo que tenemos que enseñarles, sobre política, todo eso sino que nos dimos cuenta que es mucho más fácil que el chico a partir de su experiencia jugando, divirtiéndose, haciendo proyectos pueda compartir y convivir con el otro sin necesidad de agredir haciendo resolución pacífica de conflictos durante todas sus competencias es que nosotros no llevamos el libro, el libro son ellos vamos a dar qué ellos, herramientas para que ellos escriban su propio texto La juventud es un invento relativamente reciente es decir, tal vez mayo del 68 fue el detonante de la importancia que empezó a tomar la juventud antes de ser joven era casi que inexistente la gente llegaba a los 12 años, la niña tenía la primera menstruación al niño le apuntaba el bozo y ya se casaron y estaban trabajando y teniendo hijos la juventud ha empezado a ampliarse ahora le habla que puede ser joven uno hasta los 28 años para mí un joven es una persona que tenga actitud positiva que le meta ganas a las cosas que queramos hacer que no nos dejamos de caer de por nada, de por nada ni de por nadie que miremos para adelante y no para atrás que tengamos pues como una mirada hacia adelante, hacia el futuro hacia que nosotros como jóvenes podemos todavía pensar en proyectarnos Claro, el cambio siempre va a ser desde lo joven porque el joven se está nutriendo de todo lo que llegamos de todo lo que hacemos, de toda una sociedad que nos da pero si no le damos la oportunidad de participar al joven esos cambios se van minorizando entonces el joven tiene la posibilidad y ahorita el nuevo hecho fundamental es que la juventud tome las decisiones porque se están haciendo políticas para adultos no para jóvenes ni para niños y eso hemos hecho en las tres comunas en las que estamos en las tres lugares, en las tres instituciones que hemos estado que hacer que ese joven se reconozca y reconozca al otro no como el que yo compito sino que los dos hacemos un equipo y podemos hacer que la sociedad cambie, hacer cultura de paz Mi nombre es Claudia González, tengo 20 años soy líder juvenil en la Comuna 8 pues como líder juvenil me toca pues como, no sé, pues como luchar digamos en un sentido dentro de las capacidades de la persona las necesidades de los demás En cuanto a juventud yo tengo una frase muy chévere de Picasso que dice que la juventud comienza después de los 50 el problema es que dura muy poquito Es como tener esa esencia y esa preocupación del otro o sea, de mí pero también del otro Sí, los jóvenes siempre tienen la tendencia a querer tocarle la nariz al adulto y una de sus, digamos, todos recordemos cuando éramos jóvenes una de las cosas más ricas que le pidan para uno era quedarse trasnochando y ver el amanecer y el azul reproche Entonces es una manera como de jugar con eso de mostrar además que cuando hay apropiación del espacio público los jóvenes lo hacen de una manera respetuosa, decente son ciudadanos cabales que no son esas, que siempre se piensa pues que juventud es desorden que es droga, que es no muestran como la calidad que tienen como seres humanos Creo que lo que pasa es que los jóvenes a veces tienen una ligera ventaja porque mucha parte de ese mundo nuevo está en manos de ellos ellos la manejan más fácil, ellos marcan la tendencia sobre qué se habla son una especie de mayoría en ese mundo virtual entonces de pronto tiene una ventaja y de pronto los más adultos están sintiendo que ese mundo lo manejan ellos entonces dejémoslo y ahí se marca también una diferencia pues desde la juventud pues si se puede transformar porque estamos en la etapa de que podemos dar ideas en que podemos participar, en que podemos exponer nuestras habilidades estamos en capacidad de desarrollar nuestras capacidades de nuestros talentos, cierto Ser joven hoy es un reto, estamos en un momento muy decisivo y como muy liminal se podría decir dentro de la historia humana es decir, todo lo que hablan del calentamiento global, del cambio climático de todo el cuidado que debemos tener con el medio ambiente de la sobrepoblación, en fin, son temas que digamos a esta generación joven de hoy le va a tocar resolver de una manera mucho más fuerte y con mucha más responsabilidad y compromiso de lo que hemos hecho nosotros entonces creo que ser joven hoy es un reto, es un reto, es un aprendizaje y un entender también como la importancia de la intergeneracionalidad es decir, los seres humanos nos renovamos digamos cada 80, 90 años los que estaban vivos mueren pero no por eso muere el conocimiento no por eso muere la cultura, no por eso muere la ciencia siempre los nuevos llegan, aprenden desde niños a caminar a leerlo en fin, es un proceso que debemos entender y que no se debe de tener este experimento extraño que es el hombre vale la pena que siga y hay mucho por aprender, mucho por descubrir, mucho por hacer y mucho por disfrutar y por vivir